Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy quiero traeros la presentación de la nueva carga electrónica que acabo de adquirir es de la marca Rigol de la serie quiero recordar de L3021 si bien recuerdo y no quiero hacer una review sobre el producto en el día de hoy puesto que ya hay más de una en internet en youtube y las podréis ver pero simplemente hacer una presentación buscar un sitio aquí en el canal y después vídeo tras vídeo pues podréis ver con detenimiento su funcionamiento puesto que lo utilizaremos para pruebas de baterías de fuentes y os cansaréis de poderla ver así que nada lo que voy a hacer va a ser un desempaquetado enseñaros lo que trae y después eso le buscaré sitio aquí en este pequeño laboratorio de electrónica y lo conectaremos al ordenador puesto que en ocasiones funcionará él la carga independientemente y otras veces la haremos funcionar a través del ordenador así que venga arrancamos la carga nos viene así presentada esta esta carga electrónica fue adquirida en esta página web de alemania en batronix una página web que de la que luego os enseñaré algo que por el momento me ha gustado bastante me ha gustado sus productos y sobre todo me ha gustado la atención que me han prestado os hablaré de ya después más tarde y meten aquí en la caja he visto aquí un panfleto sobre bueno pues propaganda aquí de de un producto que puede resultar interesante para el laboratorio para sujetar las placas y poder tener sondas conectadas a un osciloscopio o a un multímetro bueno con distintas oferta es una herramienta que puede ser interesante bueno y nos viene así tal como veis esto nos viene aquí la carga electrónica pues sujeta aquí con una especie de goma espuma o polispam a mí este sistema de embalaje a mí la verdad es que me gusta me parece bastante seguro para los productos y nos meten aquí pues un cable un cable con la conexión europea con la tomas chucco y nada más bien protegido parece de buena calidad y señor a continuación nos meten aquí que yo ya lo he abierto por cierto un cable usb para proceder a la conexión del aparato a un ordenador nos viene también una bolsita plástica con distinta documentación creo recordar ya os digo que esto yo siempre enseño los productos después de abrirlos ahora os estoy enseñando a vosotros creo que es un certificado de calibración nos trae una un cartoncillo para el tema de la garantía eso sí la mayor crítica que le voy a hacer es que lo que ocurre siempre esto no sé si será japonés o chino y después el otro idioma nada más que es el inglés viene aquí un pequeño manual que yo más más bien creo que es una guía rápida de funcionamiento no y lo mismo vienen ya os digo no sé si será chino y en inglés el resto de idiomas de todo el planeta se dan por fastidiados esto es sabéis que siempre hablo y hago mención de ello porque es verdad para mí yo lo siento como si fuese un desprecio no viene en español absolutamente nada entonces pues luego os voy a enseñar la única forma de aprender a manejar este aparato pues es siguiendo su manual problema que viene en inglés yo lo he descargado de la propia página de Rigol en un formato pdf y he procedido a través de la web a traducirlo lo he traducido y lo he impreso puesto que me interesa saber perfectamente cómo funciona el aparato esta es mi primera crítica a Rigol que se acuerde por favor del resto de ciudadanos que viven en este planeta bueno viene por aquí un plástico que es para cubrir los terminales para protegerlos para cuando funcionen con alta tensión y veo que trae por aquí dos o tres fusibles de repuesto para el aparato muy bien voy a sacarlo de aquí de la caja y os lo enseño ahora bueno mira ya lo hemos sacado de la caja como os dije viene con esta goma espuma viene además muy ajustado creo que el embalaje viene perfecto viene el producto aquí rodeado con esta bolsa con su sílica gel aquí para la humedad y os voy a enseñar el manual que me descargado en pdf que he tenido que traducir al español y lo he impreso como os he dicho puesto que me interesa aprenderme perfectamente el funcionamiento de este aparato son cerca de 165 páginas pues que te tienes que imprimir tú porque el fabricante no te tiene en cuenta sobre todo el idioma español así que bueno pues nada el que quiera enterarse se tiene que imprimir esto o por lo menos leerlo en pantalla en el ordenador bueno pues aquí lo tenemos ya desempaquetado esto me parece un cacharro pero precioso 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 yo es que como soy un friki de todo tipo de mediciones y todo tipo de aparatos para medir pues que queréis que os diga este aparato me parece que tiene una calidad unas terminaciones de calidad las perillas estas de los terminales en fin la forma en que gira la rueda los botones bueno pues ya os digo que me encanta solo hace falta que funcione que todavía no lo no lo he enchufado y lo que sí que no trae es nada ningún tipo de sonda o sea hay que prepararlas esto ya era esperado no hay que hacer unos cables aquí para los terminales unas sondas para la toma de la tensión y en fin ahora lo que me va a dar más trabajo es buscar un sitio aquí en el tallercito de electrónica para poder colocarla y buscar los enchufes necesarios para alimentar el aparato este que creo que estoy muy justo de enchufes así que me voy a poner manos a la obra y en cuanto lo tenga colocado vuelvo con vosotros amigos me olvidaba enseñaros el aparato por la parte de atrás puesto que una vez que lo coloque en su sitio va a ser imposible tomarle imágenes fotos o lo que sea esta es la parte trasera del aparato tenemos aquí unos conectores para tomar mediciones externas al aparato bien sea con osciloscopio lo que sea la salida del aire caliente que va a producir cuando funcione esto creo que recordar que como máximo te descarga 200 amperios la tensión no sé si llega a 150 voltios y no sé si son 30 o 40 amperios creo que son 40 amperios pero siempre siempre como máximo 200 vatios bueno tiene conexiones a través de cable de red usb que será el que yo utilice y después pues un puerto rs 232 aquí es la entrada de tensión que te viene con una pegatina una etiqueta para que no se te olvide seleccionar la tensión que tienes en tu país y el porta fusibles que irá aquí dentro una toma de tierra y nada más así que vea continúo con su instalación amigos quería explicaros un tema que me parece muy 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 grave por parte del fabricante ha hecho una cosa que puede llevar a un mal entendido por ambas partes por el usuario y por el fabricante y es la siguiente a la hora de enchufar el aparato me he encontrado con que hay que seleccionar la tensión que tienes en tu país en el mío en concreto pues tenemos 230 voltios entonces me he fijado en la palanquita que hay aquí en el selector que hay que seleccionar y veo que efectivamente tenemos aquí se ha girafiado los 230 voltios con una rayita y efectivamente aquí en la palanquita se deja ver los 230 voltios pero me apareció una duda que es que el selector tiene aquí esta marquita como lo seleccionado entonces no sé si esta marca del selector hay que llevarlo a los 230 yo entiendo que ahora estaría seleccionado 230 pero claro cuando seleccionas esto aquí aparece serigrafiado aquí los 115 voltios que no corresponden aquí a Europa entonces me entró una duda y digo bueno que hago pongo esta rayita esta marca seleccionando los 230 pero me entra la duda porque deja ver aquí 115 o llevo la palanca a la derecha estoy seleccionando aquí lo que no hay y aparecen aquí 230 o 230 ante la duda y antes de enchufar nada por precaución he querido leer lo que dice el manual y he recurrido a él y esto es lo que pone el manual aquí está el párrafo de la discordia no sé si alcanzaréis a verlo espero que la calidad del vídeo permita su lectura aquí pone textualmente una vez realizada la traducción al español pone cuando la palanca del interruptor está ubicada en una posición diferente indica que se ha seleccionado una clasificación de voltaje diferente hasta aquí de puta madre está todo muy claro lo entenderá el fabricante y a continuación dice cuando la palanca del interruptor está a la izquierda indica que se ha seleccionado 230 voltios esto está claro y meridiano cuando la palanca del interruptor está a la izquierda se ha seleccionado los 230 voltios que son los que a mí me interesan y pone cuando la palanca del interruptor está a la derecha indica que se ha seleccionado 115 voltios hasta ahí está todo claro es decir yo tengo que poner el selector la palanquita del selector a la izquierda puesto que habré seleccionado 230 voltios pues mirar bueno pues mirar aquí tenemos el selector pues resulta que venía así de fábrica y ante la duda que sugiere todo esto que estamos viendo la lectura de las cifras más la posición de esta palanca fue la que me ha hecho ir al manual y el manual como hemos visto indica que para los 230 voltios esta palanquita tiene que estar a la izquierda he llevado a la izquierda la palanquita entonces si ahora esta ranura que trae la palanca espero que se pueda apreciar marca los 230 voltios pues que ha pasado que me ha dado el susto de mi vida he procedido a conectar eléctricamente el aparato y ya he visto al darle el botón que se encendía y se apagaba instantáneamente he fundido, he volado el fusible he rezado para que toda esa incidencia se quedase en el fusible y no pasase al interior del aparato me ha hecho sudar he procedido a cambiar el fusible el cual estaba quemado, carbonizado lo he cambiado y si, el aparato funciona pero claro, para que funcione tengo que llevar el selector aquí a la derecha donde se deje ver los 230 voltios y estos 230 voltios aquí no se que pintan todo esto lo puedes entender de una manera lo puedes entender de otra pero es que no hay que dejar lugar al entendimiento porque una persona puede entender algo y otra lo contrario el manual entiendo que está equivocado o por lo menos la traducción pero yo creo que que no debe ser prona de traducción porque creo que ese apartado si que está claro para 230 voltios lleve la palanquita a la izquierda bueno, pues si lo haces vuelas el fusible y reza para que no haya ninguna otra avería espero que tengáis esto claro ya he encontrado aquí un hueco para meter aquí en el pequeño laboratorio la carga nueva he encontrado aquí este huequito he apartado el ordenador que había ahí lo he puesto aquí debajo del monitor y nada, ya veis que tiene la pantalla encendida no ha habido avería ninguna si he fundido el fusible espero que los de Rigol puedan ser un poquito más claros y concisos con lo de la posición del interruptor y lo que voy a hacer ahora va a ser instalar el software en el ordenador para poder comunicar la carga electrónica con el ordenador y poderla manipular desde su programa vamos a empezar con ello estamos viendo en pantalla la instalación del software necesario son dos programas uno y que hay que instalar primero el Ultra Sigma y después de este la instalación del Ultra Load los dos los podéis descargar de la página web original del fabricante de Rigol o en todo caso en la página web de Batronics donde yo he comprado el aparato una vez instalados los dos programas con el que vamos a funcionar siempre con la carga electrónica es con el Ultra Load si veis que tenéis algún problema para que el programa os reconozca el equipo o mejor dicho para que el programa os detecte el interface que estéis utilizando para conectar al equipo a la carga electrónica ya sea por cable de red, USB, etc. lo más normal a día de hoy será utilizarlo por cable USB probar a desconectar el cable y volverlo a conectar aquí en este menú tenéis que en el interface config os tiene que aparecer la unidad detectada como veis aquí no aparece todavía y lo hemos solucionado pues apagando el equipo desconectando el cable y volviéndolo a conectar entonces sí es cuando el ordenador detecta el cable USB e instala el driver correspondiente todo esto os lo quiero contar porque a mí se me han presentado estos pequeños problemas que me han hecho perder varias horas intentando solucionarlos no este del cable USB sino este que os voy a contar ahora una vez instalado y abierto el programa tras indicarle que se conecte por cable USB se me ha presentado el siguiente problema y es que primero no toma lectura de los valores que si aparecen en la pantalla de la carga electrónica y además cuando quiero introducir distintos valores de tensión o amperaje en sus correspondientes ventanas tras introducir la cifra y pulsar enter esta ventana se pone siempre a cero lo intenté por activa y por pasiva sin resultado borré e instalé los programas en varias ocasiones e incluso con distintas versiones del software también sin resultado cansado de hacer pruebas decidí ponerme en contacto con el vendedor Batronics y en 24 horas me habían remitido a la solución el problema es la configuración en nuestro ordenador de los separadores de los números decimales así como los separadores de miles lo que vienen siendo las comas y los puntos en España al igual que en algún otro país marcamos los decimales después de la coma así como separamos en las cifras los miles con un punto en el país de origen del fabricante es al revés por lo que tendremos que ir a nuestro panel de control de nuestro ordenador y cambiarlo tal como os muestro ahora en el vídeo ahora vamos a poder ver cómo está todo solucionado ya podemos introducir cifras en las ventanas y como ya aparecen los valores en la pantalla ya está funcionando la carga electrónica para finalizar este vídeo vamos a ver el final de la descarga de una pila de 9 voltios de la marca EBL os dejaré en la parte superior de la pantalla un enlace para ver su revisión y hemos hecho una descarga pues para ver cuántos miliamperios nos daba esta carga electrónica nos dio un poquito más 666 miliamperios como podéis ver ahí en pantalla como se puede apreciar en el vídeo la carga electrónica tenía en su frontal enchufada una memoria usb memoria en la que podemos grabar las lecturas que hace el aparato las cuales guarda un archivo con la extensión csv ese archivo lo podemos exportar a estel y hacer una gráfica de la descarga como la que estáis viendo en pantalla solo que esta tiene algunos errores de tiempo marcados aquí con unas flechas este error me hizo perder un poco de tiempo hasta que di con el motivo resulta que vi en los datos grabados que el aparato realizaba aproximadamente unas 7 u 8 muestras de datos por segundo y al poco rato de dichas muestras se detenía y no reanudaba hasta pasar mucho tiempo el problema es que para estar registrando datos hay que estar en la ventana que llama forma de onda y no te puedes salir de ella durante la grabación así como que tienes que hacer un cálculo aproximado de lo que te puede llevar dicha descarga e introducir el tiempo en este menú la diferencia es que con una ventana de visualización corta en el tiempo el aparato toma muchas muestras por segundo para detectar todo lo que ocurre en este corto espacio de tiempo pero a la larga puede atragantarse por el contrario si le indicamos una ventana de espacio larga el aparato va tomando menos muestras por segundo y puede estar horas haciendo su trabajo de forma fluida nada más por el momento amigos espero que esto que he mostrado en este vídeo le pueda valer a alguna persona con la instalación de su carga electrónica y no pierda tiempo en darse cuenta de estos pequeños detalles este aparato tiene muchísimo potencial muchísimas funciones que posiblemente yo no llegue a emplearlas nunca gracias a Batronix por la atención que me ha prestado tanto antes como después de la compra del aparato a vosotros por acompañarme en este vídeo y espero volveros a ver en el siguiente mientras tanto podéis ir en paz buen día amigos conmigo 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 conmigo